¿Qué es la Asamblea Popular? En ese conjunto de actividades saldrá de esa asamblea un conjunto de actividades que llevaremos y que le decimos desde ya a las autoridades de gobierno que con el pasado proceso belgario la lucha no se cayó, la lucha no se rindió, la lucha no terminó. Nosotros continuaremos el proceso de lucha por justicia para Bladie, pero también por la demanda más sentida de nuestro pueblo, tanto en San Francisco, Salcedo, La Guarna como otros. Así que reiteramos, a partir de esta asamblea 6 de la tarde, Club de la Liga de Silia Pepín, se determinarán los pasos a seguir por parte del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, compuesto ahora por otro pueblo de la provincia de Duarte y de la provincia de Hermana Mirabal.